K-No Ay, Dios mío, ¿a dónde está? Que ya no te puedo ver Yo ya no quiero saber Lo que a mí me va a tocar Y si dejo de creer No sé qué pueda pasar Sigo sin poder confiar Porque me toco perder Lo que yo digo es mucho Y recibí tan poco Por eso ya no escucho Por eso estoy tan loco Me fumo un pucho loco Los abro y me encapucho Sube al rey y lucho Destruyo lo que toco Si en la buena está en todo En la mala no hay nadie Si tenés más que el otro Van a querer bájate No se respete el arte Mucho menos la persona Y soy cóctel de clona Para poder olvidarte No sé qué es peor La dureza o el dolor Incolor o sin sabor Caminando iba sin rumbo Nunca supe del amor De lo que le da color Y fue cuando llegaste vos Que a mí me cambiaste el mundo Ignoro gente falsa Que vive en tefalacia Se alimentan de tu sangre Y quieren tus ganancias Ver retina y fotocopia Entiendan no se copia No me puede apagar Porque yo tengo luz propia Donde quiera que vaya Voy soltando esta esencia Abrazo de mis palabras Estoy cumpliendo una sentencia Vivimos una arrogancia Mezclada con violencia Y alguien te va a cagar Lo tenía ahí en tu mesa Como lo dijo el can Va a querer comer tu pan Va a brindar con tu champán Pero pa morir por dentro Me pregunto dónde está Lo que de mi voz la da Oígame yo soy el man Mi veneno me atalento Olvidar no hay solución Sigo sin pedir perdón De los putos pecados De lo que me juzgas vos Sin saber, sin conocer Solo por aparentar Que otra bella me tatué Que ya deje de fumar Lo vengo repitiendo Desde que arranqué con esto Es más lo pienso Desde que sepan lo que siento A diferencia del resto Yo me mantuve recto Siempre ser el number one No quiera cambiarme el puesto Soy el Frank Relatando las verdades Yo no busco fama Yo soy de los originales Por ahí me voy de mambo La vida me supera Estoy más que preparado Pa' la mierda que me espera Aunque quiero o no me quiera Yo la vivo a mi manera La nube de humo blanco Me acompaña donde sea Sobre ella es mi mensaje No me importa si eso calle Todo lo que imagina Yo ya lo pasé en detalle Ay, Dios mío, dame marido Y volvete a hacer creer Que aunque no te pueda leer Solo conmigo siempre va Y de ti no me confié Y sé que voy a ganar Pero nunca olvidar Todo lo que yo pasé